El gobierno Petro tiende a mentir cuando se siente atacado por Juanita León para la silla vacía. Petro le robó los aplausos a Biden, título Blomberg un día después del discurso del presidente en la Asamblea de la ONU. Oficina de la Presidencia de Colombia manipula videos del presidente Petro en la ONU para exagerar el aplauso, dijo el Servicio Mundial de Noticias de la AP. Así se difundió internacionalmente la burla maniobra del equipo de comunicaciones de presidencia por desmentir la tendencia digital de que Petro había sido ignorado en la ONU. No es la primera vez que este gobierno miente para defenderse de olas adversas de opinión en redes sociales. Hechos versus relatos El concepto de la verdad en política es complejo porque la política está hecha de relatos, dice el filósofo Andrés Parra. Pero no quiere decir que tengan derecho a manosear los hechos. Hay varios casos en el que este manoseo en el gobierno Petro es evidente. Lo hizo la vicepresidente Francia Márquez, por ejemplo, cuando la acusaron en redes de haber llevado un policía cargamaletas a su gira por África a partir de una foto en la que la agente le cargaba la cartera y otro bolso. En esa oportunidad, personas allegadas al petrismo, como el alcalde Paisa Daniel Quintero, circularon la misma foto sin la cartera y se impuso. Entonces, la contranarrativa de que uribistas habían editado la foto para perjudicar a la vicepresidente. Pero el detector de la silla vacía, como lo reveló también ahora con los aplausos falsos de la ONU, comprobó que en vicepresidencia había manipulado la imagen para borrar el bolso y el equipo de Francia, que tuvo que aceptar que lo habían hecho por el nivel de insultos y odio que recibió. Existen decenas de ejemplos más. En febrero, el presidente Petro compartió una imagen que supuestamente mostraba el estado de los hospitales de los municipios excluidos de Antioquia. Lo hizo en defensa de su reforma a la salud y con el mensaje, empecemos por dejar de engañar a la gente. En realidad, las fotos eran de hospitales venezolanos y el que estaba engañando a la gente era él. También lleva años insistiendo falsamente que él como alcalde de Bogotá dejó los estudios de la fase 3 del metro y que dejó andando la licitación del metro subterráneo. Ninguna de las dos afirmaciones corresponde a la realidad. Tampoco es verdad que los fondos privados no hay en pensión, como lo ha afirmado varias veces en contra de la evidencia para defender su reforma pensional. Ni tampoco es cierto que su gobierno haya logrado un récord en incautación de cocaína. La cifra que da su propio ministerio de defensa equivale a un 56% de la que el presidente presentó en el balance de su primer año, como también lo verificó el detector de mentiras. Y así, la lista de afirmaciones engañosas o abiertamente falsas es larga, comenzando por su frase más repetida de que existe un consenso científico de que estamos al borde de la extinción del planeta por la crisis climática, la relación del gobierno Petro con la verdad. La subvaloración de los hechos es parte de una tendencia mundial. Como dice Mauricio García Villegas, autor del libro El país de las emociones tristes, hay un desvanecimiento de la verdad en un mundo contemporáneo. La política ha invadido todo. No hay un espacio de consenso, un espacio sagrado en el que la política se suspenda y todos estemos de acuerdo en que un terremoto es un terremoto. Dice, vivimos en una época de idolatría de lo emocional, si lo sientes es porque es bueno. Dice que este gobierno, como otros con vena populista, prefieren posicionar la noticia en medio de la emocionalidad de las redes que enfrentar la realidad. Por evitar el escándalo, meten una mentira porque saben que los beneficios que obtienen con la imagen falsa salen siendo más favorables que los perjuicios de la noticia falsa. Los detectores de mentiras de la silla muestran que el gobierno Petro tiende a mentir para fortalecer sus narrativas, pero sobre todo cuando se siente atacado en redes como sucedió con los discursos de la ONU. Como el presidente habló después de un receso que habían dado tras el discurso de Joe Biden, Petro tuvo que esperar varios minutos para que el auditorio se callara y le pusiera atención, lo que provocó que en redes se impusiera la tendencia de que al mundo le importa un pito su discurso. En cambio de explicar qué es algo que suele suceder después de un receso y que en efecto, salvo por el discurso de los presidentes de los países más poderosos, nada que digan los demás es demasiado relevante para los asistentes, las comunicaciones de Petro alteraron el video de la ONU y editaron los aplausos de Biden para hacer creer que eran para el presidente colombiano. Usuarios de redes sociales lo notaron y luego la silla sincronizó los videos y lo comprobó, y se volvió una mentira viral en el mundo cuando lo retomaron agencias internacionales como la AP. Dos días después de que estallara el escándalo, ni Presidencia ni Petro han reconocido responsabilidad por la manipulación del video que, además, fue transmitido como alocución presidencial interrumpiendo la programación de los canales privados. Nadie ha sido despedido ni se ha ofrecido una disculpa. Da la impresión de que al presidente no le pareció grave que su equipo propiciara deliberadamente este engaño. Andrés Caro, profesor de Epistemología de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y columnista de la Silla, dice que la manipulación del video es un burdo intento de propaganda. Pero más allá de este incidente, considera que Petro tiene una relación muy particular con la verdad. Petro tiene mucha confianza en sus propias palabras. En la misma línea, opina Luis Guillermo Vélez, exsecretario de la Presidencia durante el gobierno de Santos. Sobre lo del video, me parece que es un esfuerzo más de crear una realidad virtual a través de las redes sociales, donde el protagonista es el Petro superhéroe. ¿Se han fijado los cartoons que les encanta retuitear el de residencia en Colombia? En efecto, la silla encontró que arroba call resistiendo es la cuenta más retinada por Gustavo Petro. Entre enero y principios de abril, cuando publicamos la historia, la había retinado 151 veces. Es una cuenta que publica caricaturas de políticos de izquierda o afines al gobierno que lo embellecen y exaltan a partir de fotos con inteligencia artificial. Al tiempo, escribe trinos para impulsar las políticas de Petro. ¿Qué sentido tenía mentir sobre algo tan banal como los aplausos? Quizás demostrar que es más exitoso internacionalmente de lo que en realidad sugiere. Dime de lo que te jactas. Petro, como antes Juan Manuel Santos e Iván Duque, tiene un interés marcado por jugar un rol internacional, particularmente como líder del progresismo latinoamericano y defensor de la causa en contra del cambio climático. Es un rol en el que no es fácil sobresalir, dada la poca importancia relativa de Colombia en el mundo. Presidentes de izquierda como ANLO en México o Lula en Brasil llevan en estos temas una voz más potente. A Petro tampoco le ayuda que su esfuerzo de liderazgo mundial no está acompañado de una estrategia institucional bien organizada desde la Cancillería. Esto ha llevado a que esfuerzos como la conferencia sobre Venezuela o incluso la más reciente en Cali sobre drogas no hayan tenido el éxito esperado. De hecho, Petro no mencionó ninguna de las dos en su reciente alocución en la ONU. En esos escenarios internacionales, los discursos así inviten a expandir el virus de la vida por las estrellas del universo no suelen tener un impacto por sí mismos, como quedó demostrado en este caso. La única mención internacional de su intervención fue por haberse atribuido los aplausos de Biden. La única mención internacional de su intervención. La única mención internacional de su intervención.